La AFIP oficializó la resolución general 3.925, por la que extiende hasta fin de año la reducción de 5 puntos en la alícuota del impuesto al valor agregado para la compra-venta de leche fluida bovina sin procesar. La reducción de la alícuota de retención de 6 a 1% había sido adoptada a fines de marzo pasado en forma temporaria por 120 días en el marco del paquete de medidas oficiales destinadas a ampliar la asistencia a los tambos. A partir de ahora, su alcance se extendió hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio en virtud de la nueva evaluación realizada del sector lácteo, según informó la AFIP. Se estipula que este beneficio representa un aporte de 15 centavos por litro para los productores tamberos siempre que estén debidamente inscriptos. Desde el organismo recaudador aclararon que de haberse producido retenciones desde el 31 de julio, que superan la alícuota del 1%, las sumas retenidas en exceso deberán devolverse.